Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Es una alegría muy grande estar con ustedes para hablar de un tema tan importante. Aquí está el libro, que es El verdadero sexo seguro. Escribí juntamente con la psicóloga, que es maestra en psicología. Y también ha actuado como consejera en la red Novo Tiempo de Comunicación aquí en Brasil. Es una psicóloga muy experiente y juntos escribimos este libro que tiene como fundamento dos pilares principales. El primero es la Biblia Sagrada y tratamos de extraír los temas bíblicos, los consejos divinos a respecto de la sexualidad humana. Y nadie más mejor que el Creador para darnos el consejo a respecto de este tema. Él sabe cómo todo funciona porque Él fue el que creó todas las cosas. El segundo pilar en el cual esta obra está basada es la ciencia, la buena ciencia. Curiosamente, cuando estudiamos la Biblia y la buena ciencia, ¿qué es la buena ciencia? La buena ciencia es lo que es confirmado por investigaciones, por hechos, los datos, no apenas filosofías y suposiciones. La buena ciencia es basada en hechos y es empírica. Y la buena ciencia afirma y reafirma lo que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra. Y a través de estas dos herramientas poderosas, nosotros escribimos este libro y esperamos que este libro sea una bendición, una herramienta muy útil para todos los que leen para tener una vida más saludable. Porque la sexualidad hace parte de la salud integral, en los aspectos físicos, de la salud mental y espiritual. El ser humano cuando no cuida de uno de estos aspectos, él deja de ser un ser humano completo, pleno. Un autor que aprecio mucho, un psiquiatra suizo, Víctor Franco, él pone de la siguiente manera, él utiliza una expresión que dice que el ser humano es una criatura biopsicosocial e intelectual. O sea, una escritora, Ellen White, mucho tiempo antes de que ese psiquiatra escribiera eso, dijo que también nosotros somos seres con el aspecto físico, mental y espiritual. Y la sexualidad, cuando utilizada de la manera cierta, en el momento cierto, con la persona cierta, también involucra todas estas tres áreas, físico, mental y espiritual. Y las investigaciones nos han comprobado que realmente es así que funciona. Y también la teología bíblica y la buena ciencia están de manos dadas, o sea, de manos en lo que dice respecto a la buena sexualidad, de acuerdo con el Creador. Tengo una presentación que he preparado aquí en Prezi, para que quede más didacto y más dinámico para la exposición. La Biblia y el sexo. Y aquí tenemos el fundamento de la obra, que es el sexo seguro. Cuando leemos Génesis 2, versículos 23 y 24, realmente vemos aquí el fundamento, con base en el Creador. El texto dice, Y dijo el hombre, Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer, porque fue tomada, del hombre fue tomada. Por eso dejará el hombre, el padre y la madre, y se unirá a su mujer, y se volverán una sola carne. No sé si han dado cuenta, hay una secuencia aquí lógica y perfecta, y que conduce a la felicidad. Número uno, dejar padre y madre. ¿Qué significa eso? O sea, cuando el hombre y la mujer tienen suficiente maturidad, es capaz de dejar entonces su familia, el padre y madre, y asumir su propia casa. Ella también puede dejar la casa de sus padres, y asumir su propio hogar. Punto 12, se une a su mujer. Y eso, la Biblia quiere decir matrimonio, es asumir un compromiso delante de la sociedad, los testigos, como dice, y también, principalmente, delante de Dios, el Creador. Y tercero, se vuelven una sola carne. Y en ese momento, es donde entra la intimidad física, o sea, la intimidad sexual. Si este orden es respetado, la Biblia nos garantiza felicidad. Claro que en este mundo imperfecto, un mundo que no es ideal, en este mundo de pecado, todavía sufrimos y sufren los efectos de la caída del pecado, ni todo es perfecto. Y muchas veces, el ideal no es posible aquí totalmente ser alcanzado. Pero claro que, si seguimos las orientaciones de Dios, las oportunidades de alcanzar la felicidad es mucho más grande. Si la pareja, los dos, buscan a Dios, cada vez que más cerca estén de Jesús, más cerca también estarán uno del otro. Y la oportunidad y la chance de ser feliz es más grande. Esa expresión, una sola carne, es muy interesante. Parece que no es solo una poesía hebraica, sino también hay un concepto científico acá. En 1995, vi un artículo del Dr. Fabio Fadel Basili. El artículo se titulaba Una sola carne. Y en este texto, él como explica que en la adolescencia, el hombre produce anticuerpos contra sus propios espermatozoides. Y claro, que cuando el niño nace, pues el niño no produce sus propios, esas células. Pero luego, cuando empieza la producción, él desarrolla anticuerpos contra esas células nuevas. Pero cuando esas células que hasta entonces eran nuevas y ya empiezan a ser producidas y van a estar hasta el fin de la vida, el cuerpo empieza a desarrollar lo que llamamos de tolerancia inmunológica y pasa a aceptar esas células extrañas. Y la mujer o la esposa, cuando empieza a tener contacto continuo con los espermatozoides del esposo, ella también identifica su cuerpo, identifica esa presencia de células extrañas y reacciona contra ellas. Su sistema inmune reacciona contra esa presencia extraña y crea también anticuerpos. Pero cuando también ese contacto es continuado, ella también desarrolla una tolerancia inmunológica. Y de ahí en adelante, ambos tendrán los mismos anticuerpos. Y lo que hace con que ambos tengan una carne semejante, como dice en esa parte científica. Y la Biblia, cuando dice una sola carne, ahí vemos que es más que apenas una expresión poética. Es como real, los dos se vuelven muy íntimos. Y tanto es que Dios utiliza una expresión en la Biblia, la expresión matrimonial, significando o simbolizando la relación de Cristo hasta su iglesia. Él es el novio y la iglesia es su novia. Y como sabemos que en esta tierra no hay nada más íntimo que esta relación de pareja. Otras investigaciones que podemos hablar, una incluso está aquí en mi blog creacionismo.com.br, que dice que científicos de la Universidad de Leeds descubrieron que durante el beso, el hombre puede inocular el citomegalovirus, un virus que viene de la saliva masculina. La mujer, a pesar de inofensivo en personas adultas, el virus puede ser extremamente peligroso durante la gravidez, llevando hasta el aborto o la deficiencia fetal. Por eso, la mejor inmunización es el beso. Pero para garantizar buenos resultados, el médico responsable por la investigación publicado en el jornal, en el journal Medical Hypothesis. El doctor Colin Hendrick recomienda que la mujer bese el mismo hombre durante cerca de seis meses antes del embarazo. Claro que si son casados, no tendrán ese problema. Y así tiene tiempo para preparar el anticuerpos. Y todo eso nos indica, nos lleva a pensar que realmente cuando la intimidad y el sexo es hecho entre el hombre y la mujer, cuando es hecho en la manera correcta, funciona muy bien científicamente. Otra investigación publicada en la revista Galileo, que es una revista científica, dice que el matrimonio es bueno para la salud física y mental, dice la investigación. Y nosotros ya lo sabemos porque seguimos las orientaciones de Dios, pero es muy bueno cuando miramos las investigaciones que corroboran con nuestras creencias. Y otras investigaciones también demuestran que la acción de estar con múltiples parejas, múltiples personas, trae muchos problemas de salud, ansiedad, depresión, principalmente a las mujeres, y causan inestabilidad. Otra investigación en la BBC Brasil habla de que abstinencia antes del matrimonio ayuda la vida sexual. Y al contrario de lo que muchos de los medios, las películas, las series, siempre dicen que la gente practica sexo casual con múltiples parejas y personas. Los medios pueden hasta decir eso, pero la realidad no es así. Que las investigaciones demuestran que los que practican abstinencia antes del matrimonio tienen una vida sexual mejor, más plena. Y por muchas razones. Y pues el tiempo no nos permite decir todo, pero hay muchas razones que dicen que los que esperaron hasta el matrimonio y se preservaron su vida y su intimidad sexual son más felices en pareja. Hasta el índice de divorcio es más bajo en las parejas que se han preservado antes del matrimonio. Vamos a analizar en la Biblia que algunos textos nos hablan sobre la intimidad sexual. Y claro, cuando hablamos de eso, es inevitable no mencionar el libro de Cantares, donde el libro que escribió el hombre más sabio del mundo y cuando Salomón tenía apenas una esposa y claro que más tarde él cometió varios errores teniendo más de una mujer. Pero aquí la expresión siempre está aquí refiriendo una pareja monógama, o sea, solo una persona, un marido y una mujer. Aquí, número uno, sobre el libro de Cantares, nos dice que trata el sexo como el momento único de intimidad entre un hombre y una mujer que se aman tanto que no soportan la ausencia de uno hacia el otro. Es lo que nos muestra. Número dos, la intimidad sexual es presentada a través de inúmeras metáforas metáforas y analogías, como siendo una de ellas el uso de aceites, mija, por ejemplo, que no son descritos a partir del aroma, más del aspecto táctil, o sea, que nos dan a entender el aspecto táctil de contacto, el toque. El punto tres, el erotismo aquí es muy claro, principalmente por la descripción detallada de atributos de belleza de uno hacia el otro. Es muy bonito como la Biblia trata de ese tema de manera muy natural y pura, no la manera como la sociedad distorce las cosas de manera inmoral e impura. Número cuatro, el jardín que aparece aquí en el libro muchas veces es real y otras veces es como símbolo de la genitalia femenina, o sea, del órgano femenino. Quinto, el sexo es una especie de consumación del amor ya preexistente, o sea, el placer y la alegría de esos momentos de intimidad física se dan en virtud del amor entre ellos. No es algo hecho sin sentimientos, como por ejemplo la pornografía, pornografía u otros, o los medios nos presentan. No, no, en el libro de cantar siempre el contexto es el amor de uno hacia el otro, el compromiso. Y número seis, el libro no menciona de hijos. Mira qué interesante, unos pueden pensar que cuando unos leen Crece y Multiplica allá en las Escrituras, la gente piensa que tiene solo el concepto de tener hijos, sino que, claro, en el principio de la Biblia tenía esa finalidad de multiplicar la tierra. Pero no es solamente ese concepto. Mira que es un mecanismo increíble, no solo para creación, la procreación, pero no quiere decir solamente eso. También es un regalo de Dios para que el hombre y la mujer casados tengan ese placer, esa intimidad entre ellos que los una cada vez más. Y es muy interesante el hecho del libro de Cantares no mencionar hijos que nos dicen que no es solo para procreación. Aquí hay unos versículos escogidos en el libro de Cantares elegidos que podemos ver que la Biblia habla de manera muy tranquila, muy abierta sobre este tema. Dice, ah, se me besara y si su boca me cubriera de besos. Mi amado es para mí como una bolsa de mija que pasa toda la noche entre mis pechos. Su mano izquierda esté debajo de mi cabeza y su mano derecha me abrace. Cuán deliciosas son sus caricias, mi hermana, mi novia, mi mujer. Sus caricias son más agradables que el vino. Mira como trata a la esposa de manera tan íntima que llega a llamarla de hermana. Sus labios destilan dulzuras como el panal de miel, mi mujer. Leche y miel están debajo de su lengua. Mira que el lenguaje acá es muy íntimo de caricia, de contacto, de... Proverbios 5 en el versículo 18 y 19 también escrito por Salomón nos dice, alégrate con la esposa de tu juventud, la mujer de tu juventud, gazela amorosa, que los senos de su esposa siempre te sacee de placer y siempre te embrea para embriagarte de cariños de ella. Mira que habla de manera muy pura, de tranquila aquí. y miramos que los eloquíos aquí que decimos obviamente deben ser actualizados a este momento. No podemos llamar nuestra esposa hoy de gazela o como por ejemplo de yegua de los carros de faraón como decía antes. Aquí en el Brasil por ejemplo hablamos de gata, de gatinha, gatica y obviamente tenemos que actualizar esas expresiones bíblicas. Pero mira que hay una expresión aquí que habla de embriaguez, como si hubiera una adicción entre la pareja y es muy interesante destacar y hablar de eso. Número uno, habla de alegría, de alegrarte con tu esposa, con la joven que has casado, habla de elogíos y como hay siempre que actualizar obviamente y reconocer las cosas buenas uno del otro, siempre valorar las cosas buenas que la pareja hace y decir yo te amo y expresar ese amor. Habla también del placer físico acá y después del vicio, o sea, de la adicción de uno hacia el otro. Y en ese aspecto físico cuando hay toques, caricias, hay unos neurotransmisores que en el libro aquí hablamos de esos mecanismos en el caso de la mujer el neurotransmisor que funciona mucho muy fuerte se llama ocitocina y en el hombre la vasopresina y en ambos la dopamina ¿y qué hacen esos neurotransmisores? La ocitocina y la vasopresina también tienen el poder como de pega como que de promover una unión íntima cada vez que una persona recibe un carino o una caricia o un beso o algo más íntimo hasta la relación sexual eso tiene una descarga muy fuerte de ocitocina y vasopresina y eso tiene la tendencia de producir la unión y claro que la mujer cuando tiene bebé también tiene los efectos de la ocitocina con la amamentación claro que por eso también tiene esa unión muy fuerte de una madre hacia el hijo y es una unión muy fuerte entre la madre y el hijo que no tiene el hombre y ¿qué pasa cuando hay múltiples relaciones el sexo casual y como los medios muchas veces los transmite la idea de ser bueno eso y en muchos casos lo que trae es efectos negativos si la ocitocina es el hormonio femenino que crea esta intimidad y se apega a esta persona y luego después rompe esa relación y parte a otra relación y siempre eso hay sufrimiento esa quiebra de relación obviamente tiene ese efecto neuroquímico y hay sufrimiento por causa de eso entonces luego vuelve a esta nueva relación y más oxitocina y luego otro rompimiento y eso empieza a ser danificado y perjudicado ese proceso neuroquímico y eso después va afectando la relación incluso del cónyuge es un mecanismo muy sensible que Dios nos ha regalado y puede ser danificado o perjudicado por esos comportamientos inadecuados la dopamina la dopamina es la hormona del placer es lo que nos hace gustar mucho de alimentos y también obviamente del sexo es una droga natural que nos trae placer dependiendo dependiendo de ciertos comportamientos podemos acostumbrar nuestra mente por ejemplo a tener placer en alimentos saludables si usted come frutas y más que cualquier otras cosas alimentos saludables usted va a tener placer en eso sus papilas gustatores van a tener placer en eso pero si estás acostumbrado con comida chatarra muy grasosas con muchas conservantes y la dopamina también va a estar acostumbrada y vas a estar adicto a ese tipo de alimentos y así también pasa con la sexualidad hay mucha gente hoy adicta a pornografía por ejemplo ¿por qué? porque genera placer una descarga de dopamina en el cerebro y y eso no se puede evitar el efecto de la dopamina pero podemos sí escoger con qué vamos a tener ese proceso si es en cosas buenas o malas por ejemplo en la en la pornografía o esperar la relación sana buena y y y y y y ahí vas a tener también la adicción en la buena relación por eso que Salomón habla de que las caricias de la esposa estar con la persona que has casado en tu juventud que ella esa relación te cause embriaguez o sea que sus senos te den embriaguez que esa relación y ese proceso neuroquímico esté contigo y sea bueno para ti y así no va a tener problemas y cuidado con los aspectos de la vida con las decisiones que que has que has tomado o que vas a tomar que eso te puede causar problemas adicciones a cosas buenas o malas el sexo en el Nuevo Testamento hablé un poquito de Génesis del libro de Cantares y ahora que nos dice el Nuevo Testamento con los autores cristianos que tiene a decir sobre el sexo vamos a ver Efesios 5 25 y 22 dice hombres maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se ha entregado a sí mismo por ella mujeres sean sujetos a vuestros maridos como al Señor y ese texto es muy mal utilizado incluso por machistas y como que las mujeres se deben sujetar a los hombres y no es bien así mira que dice aquí hombres maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y que nivel de amor es ese Él se entregó a sí mismo por ella y cuál será la mujer que no se va a sujetar a su marido que está dispuesto a dar la vida por ella que ella es la persona más importante de su vida y esa sujeción estar sujeto en ese sentido es como al Señor y muchos de los machistas omiten esta parte si tenemos que amar como el Señor amó como Dios amó tenemos es que es un amor abnegado es como al nivel de dar la vida ese es el nivel que Dios espera de la pareja de respeto y si tenemos falta de eso pidamos al que tiene para dar que es Dios que es la fuente de todo el amor y pida a Dios que te ayude a amar más a su esposa a su pareja a su esposo y a sus hijos y a los demás en 1 Corintios 7 5 dice también no se recusen uno al otro excepto por mutuo consentimiento y durante cierto tiempo para dedicación a la oración y después únanse otra vez nuevamente para que Satanás no ostente por no tener el dominio propio y obviamente aquí dice que es no abstenerse uno del otro por mucho tiempo hay momentos que si es apropiado para orar de pronto un viaje o un momento triste difícil de pérdida y luto y claro aquí hay mención si quieren dedicar a la oración o una vigilia o algo pero debe ser de mutuo consentimiento deben hablar al respecto y que eso no demore mucho tiempo hay que unirse otra vez para que Satanás no aproveche esa oportunidad y los haga caer en tentación y mira lo que la Biblia espera de una pareja casada es un consejo muy apropiado otro texto en Hebreo Hebreo 13 4 dice muy serio eso el matrimonio debe ser honrado por todos y el hecho y el ley la cama perdón conyugal debe ser conservada pura pues Dios juzgará a los inmorales y los adulterios allá en el sermón de la montaña Jesús había dicho que el pecado puede ser por pensamiento y en la cama los dos deben estar puros de pensamientos y por eso la pornografía es muy horrible porque provoca pensamientos impuros y en ese momento de la pareja de intimidad si el pensamiento está contaminado impuro con pensamientos de otras personas eso se va a manchar contaminar la cama y la pareja y el matrimonio debe estar puro y si hay eso que pida a Dios que purifique de esos pensamientos y si están casados y que pide a Dios también porque esos pensamientos negativos esos pensamientos impuros son pecados y pueden llevar al pecado físico tan solo haya la oportunidad entonces que la cama conjugal de la pareja sea pura que los pensamientos sean puros y estén solamente uno para el otro son excelentes consejos importantes para nosotros hay algunos peligros que podemos mencionar del libro y hablamos mucho en el libro son unos peligros que involucran la sexualidad y claro Satanás que es el enemigo de Dios que odia tanto a Dios las cosas que él ha creado no dejaría eso intocable obviamente haría de todo para dañar ese regalo de Dios dos libros muy buenos que recomiendo además de ese libro nuestro hay uno publicado en Brasil que es la verdad no hay crua amor sexo y relación no sabemos si hay este que fue publicado no sé si está en español y estos científicos publicaron todo lo que yo he hablado aquí pero del aspecto científico no utiliza la Biblia nosotros nosotros hemos hablado más la combinación de la Biblia y la ciencia el cuidado especial con los jóvenes ¿por qué? mira los neurocientíficos saben que el óvulo prefrontal esa parte que está aquí adelante del cerebro esa parte tiene que ver con decisiones la responsabilidad con la racionalidad con la espiritualidad y hasta los 21 años de edad no está tan bien definida todavía esta región del cerebro que está localizada aquí atrás del cerebro está relacionada con las decisiones los pensamientos cognitivos por eso los jóvenes necesitan mucho de mentoría un acompañamiento de personas responsables que tienen buen sentido común que son sabios y ojalá los padres sean estos consejeros pero la falta de los padres que sean líder un profesor un pastor personas que pueden ser de la confianza de los adolescentes para que puedan dar consejos y guiarlos porque todavía hasta los 21 años no están maduros suficientes para tomar decisiones importantes por eso hay peligro en ese sentido hasta por la hiperestimulación o el estímulo por los medios las películas para incentivar decisiones equivocadas con respecto a la sexualidad y desafortunadamente hay decisiones que tienen consecuencias por toda la vida y es muy importante que los adultos ayuden a los jóvenes que sean amigos de ellos para ayudarlos en ese periodo tan difícil el libro la verdad no hay crua compara el sistema límbico de la siguiente manera el sistema límbico que es el local en que están las emociones brutas del cerebro crudas lidian con las urgencias y los deseos solamente el córtex prefrontal que yo acabo de mencionar es capaz de hacer decisiones coherentes con base en consecuencias futuras piense de la siguiente manera si el sistema límbico es un león hambriento el córtex prefrontal es el domador de leones bien entrenado que frena ese león entonces cuanto más inmaturo está el el sistema límbico o el córtex prefrontal más menos va a regir sus impulsos y cuanto más maduro más fácil será mantener y refrenar las emociones es una excelente comparación entonces vamos a mirar las consecuencias de esas de esas relaciones sexuales irresponsables y mira lo que el estudio en la BBC Brasil nos dice que el estudio ha interligado la relación de programas de televisión a la gravedad en la adolescencia y todo eso obviamente usted ve que la televisión promueve mucho el sexo casual y entonces más las adolescentes quedaban embarazadas entonces no podemos ignorar que realmente esos medios tienen un impacto muy fuerte en la sociedad otra otra triste noticia de una revista de periodismo en Brasil dice que raspado a post aborto lidera las cirugías del sistema público de salud en Brasil es una investigación hecha por una institución conocida en Brasil de la Universidad de San Pablo que pertenece a esta universidad con base en datos del Ministerio de la Salud claro cuanto más sexo inseguro como llamamos más consecuencias negativas van a venir como en caso de abortos muertes por causa de eso enfermedades hablando de enfermedades mira enfermedades sexualmente transmitidas y la fisiología humana vamos a mirar aquí un poquito del órgano sexual femenino que es un diseño fabuloso creado por Dios mira en el interior de la vagina es cubierto por unas células colunares en la vida adulta o perdón en la adolescencia hasta la vida adulta a partir de los 25 años esas células colunares son sustituidas por células epiteliales escamosas un detalle las células colunares en la adolescencia en la juventud esas células son más de 80% más receptivas a infecciones que las células epiteliales escamosas o sea curiosamente mira en la misma época más o menos en que el óvulo frontal se está madureciendo está más maduro más también el órgano sexual se vuelve más más fuerte más protectivo contra enfermedades ve como eso protege a la mujer contra enfermedades sexualmente transmitidas no protege 100% pero protege más es una barrera natural creada por Dios para proteger a la mujer otras modalidades de sexo ya no tiene con esa protección es por eso que tenemos tantos casos hoy de cáncer cáncer rectal de garganta por prácticas sexuales hechas con personas que han tenido múltiples parejas y personas y muestra que y las investigaciones muestran que cerca de 25% de los jóvenes tengan en cuenta son un cuarto de los jóvenes tienen enfermedades sexualmente transmitidas y hay varios tipos de esas enfermedades gonorrea sífilis y muchas otras que son enfermedades complicadas que pueden llevar hasta la muerte o esterilidad cáncer de colon de útero desafortunadamente cuando la gente sigue caminos que no es orientado por Dios desafortunadamente hay malas consecuencias no debería ser así si la pareja se mantuvieran vírgenes abstinentes hasta el matrimonio nada de esas cosas nos preocuparía porque no tendríamos nada que fueran tan infecciosos para amenazar la salud uno del otro es algo para pensar en realidad los que se mantienen fieles abstinentes en la juventud ya están siendo fieles en el matrimonio fieles al cónyuge en el futuro lo que va a evitar que esta pareja sea expuesta a enfermedades los autores del libro la verdad nuevo y crua dice si una persona no hizo buenas decisiones en el pasado no tenían no tenían informaciones no sabían bien y eso no significa el fin de la historia porque nuestro complejo y maravilloso cerebro es una estructura moldeable mira que interesante la biblia en filipenses 3 13 14 dice olvidándome de las cosas que para atrás quedan sigo adelante para las que están y prosigo para la meta y esa meta puede ser un matrimonio feliz y bendecido puede ser que en el pasado haya tenido un comportamiento que no fue aprobado por Dios y puede ser que ya está todo perdido no Dios perdona Dios restaura usted de aquí en adelante puede ser una persona pura una persona que quiere dejar el pasado y abandonarlo y tener un futuro diferente distinto un matrimonio bendecido Dios está dispuesto a hacer esto por ti con seguridad y esto es uno de muchos textos en la biblia que hablan de eso de un Dios restaurador un Dios amoroso que nos quiere bendecir y que avancemos hacia el futuro hacia la meta que Dios nos ha establecido bueno Ellen White en el libro Conducta Sexual en la página 81 dice Jesús no impone la abstinencia sexual a cualquier clase de hombres el celibato por ejemplo no es bíblico pero si la persona quiere tomar la decisión de estar sola hay que respetar la decisión y Dios lo comprende hay casos así que Dios que en la biblia que hombres han dedicado a la misión y no es un pecado estar solo pero Dios no impone eso a nadie él no vino para destruir la sagrada relación matrimonial sino para exaltarla restaurarla a su santidad original él ve complacer la relación familiar donde el amor sagrado y altruista es la fuerza dominante cuando los dos la pareja ellos se dan uno al otro se entregan y y están siempre buscando la felicidad uno del otro eso es un amor altruista que es cuando se casan la biblia dice que el cuerpo de uno pertenece al otro es entonces uno debe cuidar muy bien de su otra parte que se vuelve una sola carne son conceptos muy preciosos otro texto de un libro entre lenzoes de un libro de Kevin Leman mira que interesante lo que él escribe el sexo es energía para el hombre genera confianza dentro de él y crea genera un senso una sensación general de bienestar él entonces reúne fuerza para preservarse en un trabajo no satisfactorio porque está sintonizado con aquellos a quien ama a propósito para su trabajo y una recompensa en el fin del día aún tenga un trabajo que no ama que es muy estresante pero si él tiene una familia una esposa que ama él se va a sentir realizado porque la familia es la cosa más importante y la intimidad eso ayuda mucho en realizar otras tareas ahora si las cosas de la vida no están bien y si usted puede agregar con la insatisfacción sexual en la familia eso realmente puede volverse una miseria y aquí dice esposa usted quiere que su marido sea un mejor padre que pase más tiempo en la casa quiere que escuche con más atención si la respuesta es sí entonces trabaje para que él se vuelva más satisfecho sexualmente y lo mismo es para el marido si quiere que la esposa tenga menos estrés y más aprecio y respeto por ti entonces descubra lo que agrada sexualmente a su mujer como dice Ellen White es un amor altruista pensar uno en el otro que se dona que se complementa y quiero terminar concluir y voy por la Biblia aquí y quiero invitarte a leer conmigo un texto muy interesante que se encuentra en Génesis 26 en el versículo 6 al 9 y la situación aquí era un poquito complicada porque el personaje aquí en ese contexto estaba hablando una mentira para un rey porque él tenía miedo que la gente al ir del reino o el propio rey lo matara para tener su esposa porque la esposa era muy bonita y él comete el mismo error de su padre y muchas veces los padres dan buenos ejemplos y malos ejemplos cuidado si usted es padre a los ejemplos que damos a los hijos y aquí en el versículo 6 a 9 del capítulo 26 perdón yo estaba aquí en Éxodo Génesis 26 en el versículo 6 a 9 ya encontraste tu texto aquí Isaac habitó en Gerar los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió es mi hermana vea que cometió el mismo error de su padre tuvo miedo de decir es mi esposa porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca porque era de hermoso aspecto después de haber estado allí muchos días Abimelec rey de los filisteos mirando por una ventana vio que Isaac acariciaba a Rebeca su esposa entonces la mentira se apareció o sea la verdad vino y él dijo ellos no pueden ser hermanos por lo que están haciendo se están acariciando sí fue mentira y fue mal la situación sí pero quiero sacar una cosa buena de este texto ellos se denunciaron a través de el cariño que tenía uno para con el otro y yo pregunto aquí a las parejas que están casadas hace mucho tiempo yo estoy 25 años con mi esposa y cada año es un año más bendecido yo amo mucho a mi esposa es un regalo de Dios y yo pregunto a ustedes que están casados mucho tiempo el cariño los besos los abrazos que tenían antes del matrimonio todavía no existen esas palabras o quedaron hacia el pasado si alguien nos viera claro que hay que tener límites si alguien nos viera de manos caminando abrazados mirando apasionadamente hacia uno al otro nos dirían que somos hermanos o que somos marido y mujer que obviamente que ese cariño y todo es obvio que es típico de una pareja la Biblia nos aconseja nos nos dicen para ser personas que practican esta intimidad conyugal ella nos invita a tener ese amor altruista como dice Ellen White entonces resumiendo todo lo que hemos dicho el verdadero sexo seguro es aquel practicado dentro de los límites puesto por nuestro creador y eso tiene un nombre y el nombre de esto es matrimonio y que ese libro que fue escrito con mucha seriedad con mucha oración mucha responsabilidad mucho cariño sea una bendición tanto para usted que es soltero como los que son casados porque sirven para ambos grupos muchas gracias que Dios los bendiga a todos vida feliz lo mejor de la vida para ti y ¡Gracias!